¡Aquellos afortunados que están haciendo maletas para ir a Catar! Les vamos a decir qué deben dejar en casa. ¡No se lo lleven! Un símbolo muy mexicano son las máscaras de luchadores y estas han acompañado por años a la afición nacional en los distintos mundiales. Pero en esta ocasión las cosas serán muy distintas. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha recomendado a quienes quieran asistir no utilizarlas. El Comité Supremo de Catar ya se pronunció al respecto y después de analizarlas de manera física, dijo que no hay tal restricción, por lo que los mexicanos sí podrán portar las máscaras al interior de los estadios, pero al salir deberán quitárselas. Pese a la aprobación, la Cancillería mexicana pide evitar su uso por medidas de seguridad, pues en Medio Oriente las cosas funcionan muy distinto y parte de las reglas de convivencia prohíben el uso de cualquier tipo de máscaras o cosas que cubran el rostro por completo. Para proteger a nuestros paisanos, la Embajada de México en aquel país estará atenta para asesorar a quienes asistan a la máxima justa deportiva, debido al numeroso grupo de mexicanos que viajarán hasta tierras árabes para apoyar al tricolor. Y a 31 días de Catar les vamos a seguir llevando todos los detalles alrededor del mundial.